No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. puerta a la puerta ruétame no, no no manches te tiraron dos se sacrificaron dos no lo levantes, no lo levantes ahí déjala, por ahí está ahí agáchate tú acércate tú la cara y no la cuchara, porque vas a tirar la sopa abajo no hay limón no, el limón no otra vez ¿qué te da a joven? ¿ah? ¿ahí te da a joven? sí pude haber ganado por donde hice caso a Sebastián estaba brincando y me dijo que no brincara, que corría mejor ay, me caí hasta abajo ¡ahí te da a joven! ¡ahí te da a joven! No, 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 no. ¡Gracias!